Bueno, para que nuestra audiencia sepa la dinámica es... Les acabo de entregar varios papelitos. Cada papelito tiene el nombre de un pingüino. O pitufo. Que sepa la cámara que les dije pingüino ocho veces antes de decirle pitufo. Bueno, para que sepa la audiencia, les estoy entregando papelitos que tienen el nombre de pitufos. O sea, por ejemplo, pitufo... ¡Pingüinos! No, ya no voy a caer, ya no voy a caer. Pitufo dormilón o pitufo nervioso. Entonces, tienen que sacar un papelito y tienen que actuar el pitufo que esté ahí. Y los demás tienen que adivinar cuál es. ¿Se puede hablar o es pura mímica? Es pura mímica. Y la cosa es, si adivinan, el que adivinó tiene que elegir a alguien a la que le voy a hacer un castigo. ¿Son pitufos que ya existen? Ya, pitufos que ya existen, que yo busqué y googleé y que ya existen. Seguro, ¿no? La Biblia de los pitufos. No, el hacer pingüino. ¿Es que empezamos? Y en realidad hay otros pitufos ahí afuera. Tenemos que encontrarlos. No, este, 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 este. Y tú fue indeciso. ¿La tiene? ¡Adivinó! No, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡No! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Porque no suponía el papelito sacar. Eso fue trampa, lo leíste. Yo lo sé. Lo dije porque no sabía qué papelito sacaba. ¡Qué pulsa! Casas de champiñón. Los pantalones ajustados. ¿Disculpa? Tú adivinaste, entonces elige a alguien a la que le voy a hacer un castigo. Ah, Pati Cantú. Ok, como te eligió a ti, tu castigo es cantar un cachito de una canción de Kalimba. Ah, es castigo. ¿Por qué él canta? Sí, yo digo, por qué él canta. No, hombre, tú también. Tú también. Tú también. Sí, yo digo, por qué él canta la canción de Kalimba. Sí, yo digo, por qué él canta la canción de Kalimba. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La cantamos. Porque duele, duele tanto amarte así, tanto que me matas. Salió horrible, pero ya. ¡Bravo! ¡Ay, muy bonito! Porque duele, duele tanto amarte así. De la castigada. No estuvo bonito el castigo, estuvo bonito. A mí me salió. Yo solo... No, no, bien. Actuarlo, actuarlo. Ok, no, aquí se está bien. Ok. Ah, pitufo o tontín. Sí. Ariel, ¿él es el que pasa el castigo? Sí. ¿Por qué? Porque te eligió. Yo no hice nada. ¿Por qué? No le dije. Tu castigo es, si existiera un pitufo albertano, ¿cómo sería? Sería, este... Pues tenía el pel... De entrada tendría su pelo largo, libre de orzuela. Tendría la camisa larga, la camisa abierta. O, bueno, si no tienen camisa, tendría la lechuga afuera del pambazo. ¿Qué es eso? O sea, pelito del pecho. O sea, pelito. Sería el único pitufo que tendría este... Este... El lechullito. El lechullito. Hace dos días, vi a alguien que se parecía a nosotros. La aldea perdida no es una leyenda. ¡Wow! Es que ya pasó. Ya cambió, ¿verdad? Ya pasó, ya pasó. Ahí puede ver. Está bien. Ok. Estuvo miedoso. Eso. Muy bien. ¿Qué castigo a ti? ¿Por qué? Si yo lo hice... Porque puedo. Sí. Ni modo, porque puede. Tu castigo es, haz la mejor imitación de Salvador. Es el bonito. Así piensas en él y lo primero que haces. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Pero... Es que tienes la voz muy ronca. No, bueno. Lo que pasa es que... ¿Cómo vienes desde... ¿De Bélgica? Ya, no sé más. ¿Por qué? ¿Lo hizo bien? Apruébame. Pase lo que pase, ¡No se coman todas sus raciones! ¡Ya me comí todas mis raciones! Uy, ahí está. Ahí está. Ah, ok. ¿Ya? Estornudón. Estornudos. Permiso. Permiso. Muy bien. ¿A quién? ¿Kalimba? Sí. Tienes que cantar un pedazo de una canción de... ¡Caraca! Me voy a morir. Pero es que no me sé las letras. Te voy a decir una cosa. Yo uso teleprompter para mis letras. La detrás. La detrás. No veo tele y no oigo radio, va. No te preocupes, ella le dice pitujos al pingüino. O una de cabá. Una de cabá. El coro de Al pasar. ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? ¡Bien! Bravo, 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 bravo. Esas ya me las aprendimos. Sí, pues ya estuvimos en el show, por eso te dije... Cerro los ojos y siento tanta que no me deja respirar. ¿Pitufina? Tímido. Tímido. ¿Esta? Tímido. Ahora yo elijo un castigo para él mismo, ¿no? Ah, sí. Te voy a decir palabras clave de otras películas de Sony Pictures Animation y tienes que adivinar qué películas son. Los pitufos de Madagascar. No. Máquina, inventor, hamburguesas. Las hamburguesas, ¿no? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Una que viene que llueve la hamburguesa. Sí. Lluvia. Lluvia de... Lluvia de hamburguesa. Estos son nombres de personajes de la película. Murray. Ah. Wanda. Zooks. Mavis, Mavis. No. Drácula. ¿Drácula? ¿Dónde Drácula? Drácula. Transilvania. ¿Transilvania? Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. Más o menos. Muy bien, qué bueno que la viste. Nos ayudamos entre los pitufos. Estoy muy asustado, chicos. Los pitufos en la aldea perdida.